Si procede de la sesión anterior, el segundo punto, comparecencia ante la Comisión, a petición de los miembros de la Cámara, del excelentísimo señor Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, a los efectos de informar ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo sobre las negociaciones que se están manteniendo con compañías aéreas para la firma de un convenio publicitario con el objetivo de reanudar los vuelos desde el aeropuerto de Talavera-La Real, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de SOS Regionalistas. El tercer punto son preguntas con solicitud de respuesta oral ante Comisión. La primera pregunta es sobre las previsiones del Gobierno de Extremadura en orden a promover la construcción de viviendas de promoción pública en la localidad de Nava del Madroño, formulada por doña María Isabel Moreno Duque. La segunda pregunta es sobre previsiones del Gobierno de Extremadura en orden a promover la construcción de viviendas de promoción pública en la localidad de Calzadilla, formulada por doña María Isabel Moreno Duque. La tercera pregunta es sobre apoyos y gestiones prestados por el Gobierno de Extremadura al Gobierno de España con el fin de garantizar el servicio ferroviario entre Madrid y Lisboa por Cáceres-Valencia-Alcántara, mediante el tren conocido como L'Occitania, formulada por don Francisco Macías Martín. El punto número cuatro son solicitudes de comparecencia ante Comisión a petición de los miembros de la Cámara. La primera solicitud de comparecencia es de la ilustrísima señora directora general de Infraestructuras y Transportes a los efectos de informar ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo sobre los convenios suscritos por el Gobierno de Extremadura con Renfe y Adif, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE regionalista, de conformidad con la previsión del artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Y la segunda solicitud de comparecencia es de la ilustrísima señora directora general de Turismo a los efectos de informar ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo sobre la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en la isla del Hierro el 12 de marzo de 2012 y sobre las consecuencias que sus acuerdos tendrán para Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE regionalista. Gracias, señor secretario. Antes de dar comienzo al orden del día, se ha presentado en esta mesa una solicitud de la diputada María Isabel Moreno Duque solicitando la retirada de la pregunta con respuesta a la antecomisión, la 127. Por lo tanto, esa pregunta decae del orden del día. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior de alguna observación al acta. Se entiende que se aprueba por unanimidad de los presentes. El segundo punto, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo PSOE regionalista, por lo tanto, el representante de dicho grupo tiene cinco minutos para motivar esta comparecencia. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, bienvenido a la comisión de fomento por su bendadés, una comisión que usted conoce a la perfección, porque fue portavoz del urbo ocular durante toda una legislatura, por lo cual no le resulta nada extraño. Este orden del día viene más cargado, entre otras cosas, porque el presidente de la comisión nos ha alentado de que trabajemos un poquito más, porque la última fue con una sola pregunta. Y digo, bueno, pues vamos a dar trabajo y vamos a intentar traer aquellos asuntos de control, de información que le interesa a los ciudadanos. Por eso, traemos entre ellos, informar sobre las negociaciones con las compañías aéreas para la firma del convenio publicitario con el objetivo de reanudar los vuelos desde el aeropuerto de Talavera-La Real. Su señoría, en la comparecencia en donde explicó las líneas generales de la Consejería de Fomento, hizo una breve referencia al transporte aéreo y podíamos sintetizarlo con una palabra, con una frase, digamos, con un titular. Talavera-La Real, Aeropuerto Civil Internacional. Esa fue la conclusión a la que nosotros llegamos. Usted decía, pretendemos, por ello, convertir el aeropuerto de Talavera-La Real en un verdadero aeropuerto civil internacional, con compañías que puedan ofrecer destino atractivo a los extremeños a precios asequibles para la mayoría. Esa fue su intervención y esa era la intencionalidad del Gobierno de la Junta de Extremadura con el transporte aéreo. Posteriormente, sabemos que la compañía de Irnóstum, que tenía contrato en vigor hasta el día 31 de diciembre de 2011, y que había una posible prórroga. No lo prórroga porque, al parecer, por razones económicas, por un lado ha disminuido el número de pasajeros y, por otro, se ha incrementado los costes y no llegaron a un acuerdo de tal forma que se suspenden los vuelos. Se anuncia la suspensión de los vuelos, si no recuerdo mal, en los últimos meses del mes de noviembre. Y ahí se inicia por parte de la Junta de Extremadura una serie de negociaciones, según aparecen en los medios de comunicación, y que el grupo socialista, regionalista, y que esta comisión tiene interés en conocer. Por lo tanto, nos gustaría que el señor consejero nos informara ampliamente, con detalles, de cada una de esas gestiones realizadas, de esas negociaciones, de los acuerdos a los cuales se han llegado, a efecto de poder tener una información objetiva, veraz, y, desde luego, de primera mano. Esa es nuestra intención, nuestra primera intención, señoría. No vamos a entrar en estos momentos a valorar absolutamente nada, ni tan siquiera en la gestión. Primero, creemos que, por una cuestión de cortesía parlamentaria, debemos de oír de su palabra qué es y cuáles han sido las gestiones realizadas, para que, posteriormente, podamos valorar e indicar nuestros puntos de vista. Y con ello ya termino, señor presidente, y espero la intervención del consejero. Muchas gracias, señor Macías. A este presidente le satisface y, además, me emociona muchísimo que usted tome nota de los buenos consejos que intentamos dar en esta comisión. Para contestarle, tiene la palabra el señor consejero, don Víctor del Moral, sin tiempo, o con tiempo ilimitado. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Señorías, señor Macías, muchas gracias por su intervención. Bueno, pues, efectivamente, intentaré, en el tiempo menor posible, para no aburrirle, hacerles una cronología de los hechos que se han producido desde que el Gobierno se constituyó como Gobierno en el tema del transporte aéreo en el aeropuerto de Badajoz. Y usted hace referencia a que, en mi primera intervención, cuando se marcan las líneas de la consejería, se hace una breve referencia, pues, como no podría ser de otra manera, hacer una breve referencia, porque era, pues, marcar las líneas generales. Y después, pues, lo que es lógico es que estas comisiones trabajen para que cada uno de los aspectos, pues, se profundice en ello, bien porque los miembros de la oposición pidan la comparecencia de los miembros del Gobierno, bien el consejero o los directores generales, o bien porque nosotros, desde el Gobierno, pidamos la comparecencia para explicar temas que pueden interesar a ustedes y ahora la opinión pública. En definitiva, comparezco a informar sobre cómo se encuentra la tramitación del contrato, que se denomina así, para el servicio de adquisición de derechos de publicidad en el transporte aéreo de viajeros para la promoción de la imagen de la comunidad autónoma de Extremadura, cuyas bases, como saben, bueno, porque es público, se publicaron en el DOI, porque ayer también se dijo en el Pleno, se publicaron el pasado 23 de marzo. En primer lugar, quiero apuntar, también, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, que esta consejería estuvo negociando, antes de la publicación de este contrato, con varias compañías aéreas para, como bien dice, repito, la designación de dicho contrato, la promoción turística del destino a Extremadura. Desde el primer día, al frente de esta consejería, pues la Dirección General de Infraestructura y Transporte, me acompaña su directora general, pero yo creo que todo el equipo de la consejería ha trabajado y creo que va a seguir, porque no puede ser de otra manera, continuar trabajando en ganas a mejorar las condiciones del transporte aéreo en nuestra región, con un objetivo claro, ¿no?, convertir el aeropuerto de Badajoz, que sería el ideal, en un aeropuerto turístico, accesible también y asequible a todos los ciudadanos. Como recordarán, el Gobierno se constituye a principios de julio de 2011 y entonces nos encontramos con un contrato en vigor con la compañía Aernostrum, que vencía prácticamente a los seis meses, el 31 de diciembre de 2011. Un contrato largo, que ha tenido una duración con Aernostrum de diez años y cuyas condiciones, no sé si no se habían intentado mejorar, yo entiendo que todos los gobiernos intentan mejorar las condiciones, pero si se habían intentado mejorar no se había conseguido, motivo por el cual, y así lo habíamos dicho siempre, yo creía o creíamos que los extremeños hemos vivido un poco de espalda al aeropuerto durante estos años. Al poco de tiempo de empezar las negociaciones, porque las primeras negociaciones se producen con Aernostrum, porque, como digo, el contrato finalizaba el 31 de diciembre, la empresa nos anuncia que las condiciones en las que viene operando pues eran inasumibles para esa compañía. La compañía exigió al gobierno, pidió al gobierno, exigió al gobierno que para seguir prestando el servicio en Barajos, pues tenía que reducir el número de vuelos que salían o partían, salían o llegaban a nuestro aeropuerto, y además tenía que el gobierno implementar el contrato con una cuantía económica importante. Bueno, las cosas no están para implementar cuantías económicas en los contratos, pero es que además estas pretensiones de Aernostrum, lo hable, como una empresa que es privada, pues hicieron, hacían inviable la prórroga, por cuanto se oponía, no solamente ya porque no hay dinero para poner más encima de la mesa del transporte aéreo, sino que se oponían pues a las cláusulas séptima y undécima del pliego de prescripciones técnicas del mismo, como consecuencia de la imposibilidad de prorrogar ese contrato, y bien que lo intentamos con un objetivo, que es que se mantuviera el dinero que había para el año 2012 y que se bajara el precio de los billetes a los ciudadanos. Bien, como esto fue imposible, porque, como digo, la cláusula séptima establece la improcedencia de revisión de precio y la undécima del pliego de prescripciones técnicas establece que el contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de 2011 y procede prórroga si hay mutuo acuerdo entre las partes, y como parece que no lo había, pues nos encontramos que hubo que rescindir este contrato. Y con motivo de esta imposibilidad, pues la Consejería de Fomento no tuvo más remedio que realizar un análisis del sector, contactó con varias compañías aéreas, con muchas nacionales y algunas internacionales, para intentar en el menor plazo posible reanudar la operación de Badajoz, porque además en los presupuestos del 2012 se contaba con esa partida de 2.046.000 euros para seguir, como digo, promocionando turísticamente nuestro aeropuerto. A pesar de los recortes que saben ustedes, pues tuvo que sufrir la Consejería de Fomento Global, un 33%, pues la partida económica para el aeropuerto de Badajoz, como digo, de 2.046.000, que era la misma del año 2011 y 2010, pues consideramos que era necesario mantenerla. Bien, nos encontramos en una situación en la que en el aeropuerto no hay vuelo y con una tramitación, pues a media, de lo que es el pliego de prescripciones, la licitación, la publicación en el DOE. Entre todas las compañías que el Gobierno visita, se reúne, pues con Ryanair, como dijimos ayer, con quien más avanzada se tienen las negociaciones. Tanto es así que Ryanair, a principios de enero, viene al aeropuerto de Badajoz, su empresa es de homologación, una empresa inglesa, visita las instalaciones, y solamente tenían un problema, que era la calificación al fuego del aeropuerto de Badajoz, que está en una calificación 6, y que para un tipo de avión, como los de Ryanair, de 185 plazas, se precisa una calificación 7. Bueno, las condiciones el aeropuerto las cumplía, únicamente era una cosa de publicarlo, en esos manuales aéreos que tan complejos son, y que nosotros, desde luego, no dominamos, porque es una competencia que es exclusiva de AENA, pero bien, hizo negociaciones y llamadas el presidente de la Junta, y se consiguió en un tiempo récord que esa calificación al fuego del aeropuerto de Badajoz ahora mismo sea 7, con lo cual en nuestro aeropuerto pueden operar aviones de una capacidad tan grande como los de Ryanair, que saben ustedes, si no lo saben, se lo digo yo, son todos iguales de 185 plazas. Pero llegados a este punto, y después de muchas reuniones con la empresa Ryanair, y un preacuerdo, incluso firmado, con dos destinos claros, como era Madrid y Barcelona, y un destino europeo, del que también se habló con Ryanair, pero que no se llegó a concretar exactamente, porque también dependía un poco de la capacidad operativa de la empresa irlandesa, pues nos encontramos que Ryanair dice que ha asumido buena parte de los servicios que estaba prestando Spanel, que a finales de enero, como saben ustedes, dio un quiebra, y que no tiene capacidad operativa para actuar en nuestro aeropuerto de momento. Eso es lo que anuncia Ryanair al Gobierno, con lo cual, pues nos quedamos sin Ryanair, como hubiera sido deseo de este Gobierno. Entre tanto, otra de las compañías, de las varias con las que se mantuvieron negociaciones durante este periodo, había sido la malagueña Eli, y Eli, viendo las noticias, pues anuncia que por su cuenta de riesgo, y con motivo del inicio de la temporada aérea de verano, a final de marzo, pues que quiere operar en el aeropuerto de Bajo, consigue los slots, los permisos de AENA para despegue y aterrizaje, y desde el 25 de marzo se reanuda la operación, pues como saben ustedes, con destino a Madrid todos los días, a Barcelona cuatro días a la semana, y a Málaga, de momento, dos vuelos por semana. Ante esta nueva realidad, la realidad de los hechos, pues conscientes también de la necesidad de continuar con las actividades de promoción en materia de transporte aéreo, y como digo, contando el presupuesto del Gobierno y de la consejería con presupuesto suficiente para el mismo, pues decide el Gobierno publicar las condiciones del nuevo contrato para el servicio de adquisición de derechos de publicidad del transporte aéreo para la promoción de Extremadura, que como digo, se publicó el 23 de marzo, donde se establecen importes similares a los que había en el ejercicio 2010 y 2011, es decir, 4.096.000 euros para el contrato de dos años, 2.048.000 por ejercicio. Bueno, pues el plazo ahora mismo de presentación de oferta está abierto, el mismo, si no tengo mal la información, que creo que no, vence el 4 de mayo a las 14 horas, y estamos deseando y queremos, y así lo hemos dicho públicamente, porque creemos que es bueno para el servicio y es bueno para el coste que le supondrá al Gobierno regional, que cuantas más empresas de transporte aéreo y que cumplan los requisitos se presenten, pues bienvenidas serán. Las bases están ahí, no me quiero extender mucho más en lo que dicen esas bases y esas condiciones del contrato, si quieren, en una segunda intervención, si tienen interés, se las detallo, pero decir, para terminar, que con este pliego y con este contrato, el Gobierno de Extremadura rigurosamente ha cumplido lo que establece la ley de contratos del sector público, así como también las circulares instrucciones y dictámenes que han emitido a lo largo del tiempo en materia de contratación pública, pues órganos tan importantes tan importantes como la Intervención General del Estado, la Intervención General de la Junta de Extremadura y el Tribunal de Cuentas. Este contrato que, como digo, se encuentra en licitación, está basado, creemos, estamos convencidos en la objetividad y en la transparencia y su objetivo es dar el mejor servicio posible a los extremeños, a todos los ciudadanos en general, al mejor precio para las arcas autonómicas. De momento, nada más. Pues muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, pasamos a la intervención de los distintos grupos parlamentarios para posicionarse. Continuamos con el grupo de menor representación. En este caso, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida, Los Verdes, SIES. En principio, me mantengo a la escucha. Vamos a esperar a ver el contrato, a ver cuántas empresas concurren y ya está, nada más. En este momento no tengo nada más que añadir. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, el portavoz del Grupo PESO y Regionalista. Bien, señor. Señor Rosero, la puesta en funcionamiento de nuevo del aeropuerto de Talavera es un auténtico culebrón, ¿no? Un culebrón que ha durado meses y que se supone, y esperemos, que se cierren el día 4 de mayo. Usted, el día 9 de enero, señor López Morales, asegura que las negociaciones para tener vuelo están casi cerradas. Dice usted el día 9. Porque es interesante poner de manifiesto que su gobierno pretende cambiar el modelo con el que no está de acuerdo del gobierno anterior. Lo dicen varias veces, lo dice en sede parlamentaria usted, lo dice el presidente de la Junta de Extremadura en los medios de comunicación, y por lo tanto el nuevo modelo tiene dos características. Una, billete de bajo coste, vuelo de bajo coste, y dos, internacionalización del aeropuerto y llegada de turistas de Europa, fundamentalmente, a Extremadura vía aeropuerto de Talavera. Es decir, leyendo textualmente sus palabras, la idea es convertir el aeropuerto de Extremadura con su potencial en aeropuerto de llegada de turistas a nuestra región. ¿Qué es lo que está intentando? Bien, hasta ahí todo va bien. El 24 de enero él informa que ha entregado a la Junta de Extremadura su plan de operaciones que está preparado para elaborar en cuanto la Junta decida a quién concede el contrato de colaboración. Nos gustaría saber, señor consejero, si en esa fecha él y le presenta la documentación, le presenta su plan de operaciones y la opinión que su señoría tenía sobre él mismo. Por otro lado, el 27 de enero la compañía irlandesa Ryanair visita el aeropuerto de Talavera, hace una visita al aeropuerto. Pocos días después el señor Monago anuncia en Badajoz en Badajoz que una compañía internacional de bajo coste de bajo coste que probablemente van a firmar un contrato que tenga un carácter internacional, es decir, asegura que va a ser internacional y entre otras cosas porque la compañía es de varios costes, ¿no? y así confirma que frente al sistema del gobierno socialista con pocas plazas y muy caras, dice el periodista Monago ha avanzado que el nuevo de los otros en el que puedan viajar la mayoría de los extremeños a precios de bajo coste y en torno a 160 170 plazas. El vicepresidente de Reyesner asegura el 17 de febrero que va a desde Badajoz su compañía y que está en negociaciones con la Junta de Extremadura. Nos gustaría que nos profundizara en esas negociaciones, es decir, los detalles en cuanto a coste que estaban pidiendo, oferta de la Junta, etc. Pero lo curioso, lo que nos llama mucho la atención, señor consejero, es que el día 13 de marzo usted anuncia los vuelos de una compañía privada desde el aeropuerto de Talavera sin que la compañía lo sepa y además queda sorprendida. Nos asombra mucho que el consejero de fomento de la Junta de Extremadura aparezca como en relaciones públicas de la compañía o como el consejero delegado porque es usted quien anuncia que va a empezar a iniciarse los vuelos de élite pero contactado a medios de comunicación con la empresa la empresa se queda completamente sorprendida de que ellos vayan a ser los adjudicatarios del contrato y que no saben nada y que no saben nada entonces por fin nos enteramos que la compañía primero no es internacional que era su objetivo número uno el objetivo del gobierno que fuera internacional es una compañía que tiene una frota de tres aviones dicen que van a comprar un cuarto aviones comprado en Francia que tienen más de 20 años que tienen una capacidad para 66 viajeros no los 160 o 170 que anuncia el presidente de la junta de Extremadura es decir sumando los tres aviones llega a lo que es un avión de lo que anunciaba el presidente ¿verdad? y que desde luego es una compañía que no tiene el código de Iberia y uno gustaría que no enfermar es tiene el código de Iberia o no porque eso supone facilidad para enlazar con otros vuelos sin tener que facturar dos veces ¿eh? piensa usted que la compañía con los tres aviones de 20 años de antigüedad pueden dar un buen servicio es decir no estaremos contratando la publicidad no solamente para los aviones en este caso tres aeronaves sino además para los autobuses que van a trasladar a los viajeros cuando tenga problema la flota tenga en cuenta que Ayrostrum disponía de 67 aeronaves a disposición de Extremadura y más de 6 aeronaves de reserva en los hangares digo en el evento comparativo a nosotros el que no hayan llegado con la defensa de los intereses de los extremeños no hayan llegado a acuerdo con Ayrostrum me parece fenomenal es decir lo que no nos cuadra mucho es que la compañía que viene pues una compañía que tiene tres aeronaves la publicidad se supone que tiene más repercusión cuanto más aeronaves se tenga cuanto más viajeros monten en esa compañía cuanto más extensión tenga cuanto más servicio tenga etcétera 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 que son elementos a valorar desde luego a la hora de adjudicar un contrato y del coste de la publicidad porque lo que estamos es financiando la publicidad porque lo otro sería ilegal como usted bien sabe por la Unión Europea él asegura en un medio de comunicación que se va a presentar el concurso y que tenía constancia en la Junta de Extremadura de su propuesta en la que podría incluirse una sustancial rebaja económica él le ha hecho llegar nos gustaría que lo comprimara alguna propuesta económica y en qué cuantía rebaja la el coste de salida de la licitación es verdad que en un 30% nos gustaría saberlo si la si la ha llegado porque nos queda nos sorprende mucho señor consejero de que usted que sabe perfectamente desde el mes de noviembre quiero recordar de que no hay acuerdo con Air Nostrum para mantener los vuelos desde Talavera de la Real y sabiendo que el pliego del contrato con Air Nostrum finaliza el día 31 de diciembre no se hubiera puesto en marcha los mecanismos legales es decir sacar a concurso la adjudicación de la publicidad en las aeronaves a partir de esa fecha sino que su señoría publica en el diario oficial del 23 de marzo como bien ha dicho es decir una vez que ha pasado la negociación con Ryanair como usted ha reconocido su conocida o con Eli lo publica el día 23 de marzo y las características digamos los criterios técnicos de valoración para la adjudicación son los siguientes que es muy importante oferta económica hasta 50 puntos muy bien número de vuelos de carácter regular y con origen y destino en Talavera de la Real hasta 20 puntos número de plazas puestas a disposición de la administración hasta 10 puntos y número de vuelos charter puestos a disposición de la administración hasta 10 puntos y prestaciones promocionales adicionales hasta 10 puntos bien el objetivo fundamental de que el aeropuerto de Talavera fuera un aeropuerto internacional y detraída de turistas no lo veo reflejada en las condiciones en ninguna de las condiciones ni el número de vuelos ni destinos de vuelos ni ámbitos de esos vuelos absolutamente nada que era el gran proyecto de ustedes en el transporte aéreo si es verdad que cuantifican la parte económica la oferta económica 50 puntos pero la oferta económica en cuanto al coste de la prestación del servicio publicitario me gustaría saber o del coste de los billetes de los ciudadanos que tampoco entra aquí porque si los dos objetivos el internacional y detraída de turistas ampliación de los vuelos no solamente España sino fuera a España no se contempla por un lado y por otro lado tampoco se contempla el hacer asequible los vuelos a la mayoría de los ciudadanos con pasajes baratos el primero de condiciones ¿a qué criterio se está ajustando señor consejero? nosotros empezamos a tener dudas muchas dudas de cómo se está tramitando esto por eso nos gustaría que respondiera con claridad a las preguntas que le estamos planteando señor consejero en intencionalidad clara de que sabe que el grupo socialista quiere como no que tengamos la mejor compañía aérea en nuestra región no voy a valorar toda la tramitación no es el momento ni a valorar las gestiones no es el momento ni la toma de decisiones no es el momento para parlamentario parlamentario de la unidad tiene la palabra señor herrero por tiempo máximo de diez minutos gracias gracias señor presidente buenos días señorías señores directores generales señor consejero quiero agradecerle su presencia ante esta comisión para explicarnos las negociaciones que ha llevado a cabo su consejería de cara de cara a reanudar los vuelos desde el aeropuerto de Badajoz que es el único aeropuerto que tiene la comunidad autónoma porque desgraciadamente el aeropuerto internacional de cáceres pues no llegó a despegar en primer lugar me gustaría felicitarle a usted y a todo su equipo de trabajo por mejorar la situación tan agravante y desastrosa que nos ha dejado el anterior gobierno socialista y en materia de gestión aérea pues no iba a ser menos con el anterior gobierno socialista al viajar en avión desde el aeropuerto de Badajoz pues era todo un lujo solo al alcance de unos pocos ya sabemos para para quién iba destinado y ha tenido que ser un gobierno del partido popular que devuelva la cordura y la coherencia a esta región mucho critican ahora los que antes iban en avión probablemente porque preferían viajar solos sin que nadie les moleste debido a los precios prohibitivos para la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta región pero que por lo contrario nos costaba dos millones de euros al año nadie los usaba pero todos los pagábamos pero la realidad es que ahora el transporte aéreo se ha convertido en un servicio público para todos los bolsillos con precios asequibles y sobre todo y lo más importante sin que le cueste un euro a los ciudadanos de Extremadura por lo tanto es de agradecer no sólo por esta cámara sino por todos los extremeños el esfuerzo que el gobierno de Extremadura ha hecho y está haciendo porque nuestra región sea accesible no sólo para el transporte aéreo sino también para el transporte ferroviario con el objetivo de lograr lo que en definitiva queremos todos los extremeños que Extremadura sea puerta de entrada y salida de turistas y que se promocione la imagen de Extremadura en cualquier territorio un ejemplo lo tenemos en que antes un vuelo a Barcelona podía costar del orden de 450 euros precio normalito y que ahora pues puedes volar a Barcelona por 60 o 70 euros un precio más que asequible sin que le cueste un solo euro al bolsillo de los extremeños y encima tenemos que soportar las críticas de otros de aquellos que durante años no fueron capaces de gestionar con rigor y coherencia el dinero de todos los extremeños este hecho se demuestra con cifras cifras relativas a los billetes vendidos por la aerolínea élite en tan sólo 15 días que ha vendido prácticamente el 10% de todos los billetes que se emitieron en el 2011 por la anterior compañía Aeronostrum y que de seguir así pues se podría hasta duplicar el número de billetes que se vendieron en el año 2011 lo que da a demostrar que si es verdad que las personas los ciudadanos tienen ganas de volar y necesitan viajar pero sin que nos tomen el pelo lo acabamos de comprobar con sus declaraciones el pliego de prescripciones técnicas del contrato de adquisición de los derechos de publicidad en el transporte aéreo de vejeros para la promoción de la imagen de la comunidad autónoma de Extremadura dejaba muchos flecos en el aire este pliego se favorecía y se priorizaba circunstancias y hechos muchos de ellos incontrolables incluso por la propia administración pero que sin embargo le daban puntuaciones más elevadas a datos totalmente subjetivos y sin ninguna posibilidad de comprobación esta falta de rigor en la elaboración del pliego de prescripciones técnicas del contrato es fiel reflejo de la política llevada a cabo con el anterior gobierno socialista estamos hablando de ausencia de control despilfarro nefasta gestión de los dineros públicos y pliegos totalmente abiertos para hacer y deshacer a su gusto el grupo socialista pregonó a bombo y platillo una oposición constructiva y ya lo vemos dijo que miraría por los intereses de todos los extremeños pero la realidad es bien distinta está poniendo piedras en el camino a cualquier avance y beneficio para nuestra región no soportan que el éxito de la gestión del actual gobierno de Extremadura sirva para el beneficio de todos los extremeños prueba de ello son las desafortunadas declaraciones del portavoz del grupo socialista el señor García donde menospreciaba a una empresa que ha confiado y ha apostado por nuestra región y por su progreso y claro como no ha venido de la mano del partido socialista pues la función es demolerla no debemos permitir que la posición pública salpique a aquellos empresarios que vienen a invertir a Extremadura porque esto puede sentar un precedente para la llegada de futuros inversores que pueden ver como con celo esta falta de apoyo y de respeto a su empresa por lo tanto volvemos a exigir una rectificación y disculpa a la compañía ante estas inexplicables y nefastas declaraciones fruto posiblemente del desconcierto interno que está viviendo ahora su partido y que influye negativamente en los intereses de Extremadura como región pero señor consejero si le sirve de consuelo ante tantas piedras en el camino y constantes zancadillas nos consta que su gestión va encaminada a mejorar las condiciones de vida de los extremeños y que no pretende otra cosa que satisfacer sus necesidades e inquietudes en la medida de sus posibilidades por ello tiene toda nuestra total confianza y no le quepa la menor duda que desde este grupo parlamentario le apoyaremos en mejorar aquello que sea mejorable y contribuir a restablecer la calidad de vida de todos los extremeños nada más muchas gracias gracias señor diputado a continuación para cerrar ya el turno de estas intervenciones tiene la palabra el señor consejero tiempo máximo de 10 minutos para contestar a los dos grupos parlamentarios que anteriormente han intervenido bueno señor presidente gracias yo también quería contestar al señor portavoz de la agrupación de diputados que no sé si ya son grupos parlamentarios desde hoy o falta un tiempo a que sea la modificación que se aprobó ayer en el pleno de la asamblea entre en vigor decirle que a don pedro escobar que gracias que nosotros también esperamos y deseamos que sean muchas las empresas que concurran a este concurso y que en aras a la participación de las empresas se puedan mejorar las condiciones de publicidad y se dé un buen servicio al gobierno y a todos los extremeños y en relación con las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios quiero decirle al señor Macías que para no querer valorar usted la gestión que está realizando el gobierno actual con relación al aeropuerto pues nada más que empieza usted calificando como culebrón el tema del aeropuerto de Badajoz o las gestiones que se están llevando y yo quería decirle a usted que efectivamente a mí me parece que el culebrón fue el aeropuerto internacional de Cáceres del que por cierto nosotros y la oposición parlamentaria pidió durante años pues algún dato de quién era la empresa que iba a construir ese aeropuerto cómo se financiaba qué gastos había habido y nunca conseguimos lo que ustedes han conseguido ahora que antes de que el contrato se haya sustanciado y prácticamente estando el mismo en licitación no prácticamente sino realmente aquí está contestando el gobierno y poniendo encima de la mesa la verdad de lo que ha ocurrido en este tema del aeropuerto de Badajoz no ocurrió lo mismo con el famoso aeropuerto internacional de Cáceres que tantos millones de turistas nos iban a traer y que ustedes a bombo y platillo anunciaron durante años pero bueno las cosas son como son ahora estamos donde estamos y daremos cuenta de lo que estamos haciendo de lo que hicimos con transparencia con normalidad explicando a los ciudadanos lo que ha ocurrido que hay cosas que controla y decide el gobierno y hay otras cosas que no las controlan los gobiernos y ustedes lo saben perfectamente la realidad fue que Ryanair era la empresa que iba a recuperar la operación de Badajoz y la realidad es la que la que le he contado el Ryanair iba a ofertar vuelos al extranjero dos veces a la semana Ryanair iba a ofertar y estaba ofertando vuelos a Barcelona y vuelos a Madrid pero por las circunstancias que le he dicho y que no quiero repetir pues pues estamos donde estamos y la vida sigue y hay que continuar trabajando y de nada vale rasgarse las vestiduras y somos lo que somos como región con un millón cien mil habitantes está donde está nuestro aeropuerto en un extremo de la región que también eso es un hándica porque a los cacereños y no voy a hablar de a los de Plasencia a los de Navalmoral pues el aeropuerto les viene pues como les viene sobre todo cuando tienen que optar a él para hacer rutas más o menos pero lo que yo no entiendo es que usted haga juicios de valor o en fin opiniones que hace suya y que dice que son mías que las negociaciones están casi cerradas no sé de dónde saca usted esa afirmación o el que diga que no le gustan los aviones de la empresa que ahora mismo por su cuenta de riesgo está operando en Badajoz porque tiene 66 plazas entonces le gustaban mucho las de Air Nostrum que tenían 50 en fin a lo mejor los extremeños no nos podemos permitir un turboélice sobre todo para viajar a Madrid o a Barcelona porque los costes de mantenimiento de un turboélice son los que son y de un avión como el que tenemos ahora mismo o como el que tiene ahora mismo la compañía son los que son y en definitiva al final esto no es más que una cuenta de resultados dividir el número de personas que plagan una tarifa o una plaza en un avión por el coste que tiene operar ese avión y como usted puede imaginar una compañía puede estar dispuesta a perder dinero durante un tiempo el que sea pero no de manera infinita y eso es lo que le ocurría a Ernóstrum que como le digo fue con la compañía que intentamos prorrogar el contrato porque la idea del gobierno de Extremadura visto que se formaba en julio de 2011 era que no había tiempo para reanudar o hacer un pliego nuevo pero nos encontramos con unas condiciones como le he explicado anteriormente inasumible no solamente desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista legal que a Ernóstrum quería reducir el número de vuelos que prestaba según el contrato que había ganado aunque se presentaba ella sola durante años y además quería ampliar o cobrar más durante el año 2012 o 2013 lo que digo y le repito ilegal a todas luces con lo cual en el último momento no hubo más remedio a pesar de que la voluntad del gobierno en un primer momento porque no había tiempo material era prorrogar ese contrato durante el año 2012 pues fue decir no podemos seguir volando con a Ernóstrum que no tiene éxito en el aeropuerto de Badajoz porque vemos cómo caen año tras año los viajeros en ese aeropuerto desde los 90.000 en el 2007 hasta los 55.000 del año 2011 caen un 50% simple y llanamente porque el precio de volar lo pudimos comprobar todo entrando ficticiamente o entrando de verdad en una página web e intentando reservar un vuelo a Barcelona o a Madrid para el día siguiente así como otras compañías para el día siguiente ofrecían un precio razonable de sus vuelos pues con a Ernóstrum volar a Barcelona o a Madrid costaba 500 o 600 euros que como puede imaginar no está al alcance de la mayoría de las economías de esta región en fin tenemos una compañía que está volando a su cuenta de riesgo que como ha puesto unos precios que entendemos competitivos está teniendo éxito puesto que como ha dicho el diputado en 15 días que llevan ofertándose plazas desde el aeropuerto de Badajoz se han vendido más de 5.500 billetes es decir en 15 días se ha vendido ya el 10% de lo que se vendió en el año 2011 y eso bueno pues pone de manifiesto al menos una cosa creo yo que el aeropuerto empieza a estar visible para los extremeños que los extremeños tienen la opción de volar como una de las opciones a la hora de viajar de plantearse a la hora de viajar por lo menos que la gente mire la página web y vea si le encaja o no le encaja el día o la hora en la que sale el avión antes la gente ni lo miraba porque ya sabía que costaba 500 o 600 euros que familia se iba a poder permitir volar en avión a esos precios y esa ha sido la política que fundamentalmente ha intentado cambiar este gobierno el que el aeropuerto tuviera unos precios asequibles como los tienen tantos y tantos aeropuertos en España y en el mundo para los ciudadanos yo creo que es un intento loable que al final no hemos conseguido de momento que despeguen aviones con destino directo al extranjero pues sí ya se lo reconozco en principio pensábamos que sí que era posible y no ha sido posible para ustedes tampoco fue posible construir un aeropuerto en Cáceres y bueno en fin pues aquí estamos con el aeropuerto ya pero que quiere que le diga yo también puedo opinar lo que yo pueda opinar porque si no van a poder opinar ustedes entonces la situación responde a las preguntas la situación ¿cómo? no que le formuló no sé por favor señores diputados no interrumpan al consejero que está en el uso de su palabra la situación es la siguiente tenemos un pliego público publicado en el diario oficial de las comunidades europeas en el diario en el volatil oficial del estado y en el diario oficial de Extremadura con unas condiciones claras para las empresas que se quieran presentar a prestar estos servicios al gobierno de Extremadura y las condiciones son como le he dicho anteriormente las que responden a lo que dice la ley de contratos del sector público y a las recomendaciones que ustedes exaltaban como ya dije ayer en el pleno fragrantemente a las recomendaciones de la intervención general del estado de la intervención general de la junta y a las intervenciones de todos los organismos que velan porque la contratación pública sea favorable para la administración que las lanza entre ellas el subir como ponderación la oferta económica al 50% ya me contará usted porque en las anteriores licitaciones en contra de esos informes ustedes la oferta económica solo la ponderaban un 19,09% ¿qué conseguían con eso? pues que no hubiera baja de una empresa que no hubiera baja en la licitación que no hubiera competencia entre las empresas que se pudieran presentar ahora las empresas que se presenten saben que la baja va a puntuar el 50% de los 100 puntos que se entregarán en el contrato y respecto al número de vuelos pues puntúa un 18,18% esto no es promocionar el aeropuerto de Badajoz pues mire usted la primera condición es la que dice el tribunal de cuenta el 50% y la segunda es el número de vuelos también se puntúa el número de plazas y de vuelos charter que se pongan a favor de la administración que antes no se puntuaban era un requisito imprescindible sin puntuación con lo cual era un coste que ya teníamos ahora si una empresa no pone ese vuelo o plazas o vuelos charter a favor de la administración podrá reducirlo del precio de licitación que haga a esta administración y en cuanto al número de aviones puestos a disposición del contrato el contrato suponía un 11,36% pero esto es un criterio totalmente arbitrario dice usted que Air Nostrum tenía 66 aviones a disposición del contrato pues eso es una falacia porque si el avión está volando camino de Bangladesh o camino de Pekín de las Monas pues ya me dirá usted si ese avión o esos 66 aviones de la compañía Air Nostrum están puestos a disposición del contrato en definitiva el pliego está informado por los servicios jurídicos de la Junta cumple expresamente lo que dice la ley de contrato del sector público y además todas las normativas y todas las recomendaciones que ustedes muchas veces sin saber por qué se han saltado esperemos que el pliego se resuelva favorablemente para los ciudadanos porque haya un buen servicio y para los extremeños en definitiva porque obtengamos el mejor precio posible que en definitiva no es más que dividir al final el número de personas que volaron en la compañía con el coste que les supuso a las arcas autonómicas y bueno pues a ustedes con su magnífico contrato cada viajero que voló con Air Nostrum durante el año 2011 pues entre todos le tuvimos que añadir la bonita cifra de 37,2 euros yo estoy seguro que con este nuevo pliego y con estas nuevas condiciones ese precio que estamos pagando o que estuvimos pagando los extremeños a todo aquel que montó en el avión que además pagó 600 euros 37,2 hubo que añadirle por parte de las arcas autonómicas pues lo rebajemos en al menos un 50% y si además los viajeros en vez de a 600 volarán a 70 o 80 euros ya me dirá usted si no tenemos un contrato mucho mejor que el que ustedes están ahora defendiendo no sé qué a cuenta de qué en fin señoría muchas gracias yo creo que hemos informado adecuadamente del contrato aéreo en vivo gracias señor consejero hemos sustanciado este segundo punto del orden del día esta presidencia invita al señor consejero si quiere continuar con nosotros muchas gracias lo agradecemos pasamos al tercer punto del orden del día que son preguntas con solicitud de respuesta oral ante el comisión había en principio tres preguntas ya hemos anunciado que se retira una de ellas por lo tanto quedan dos preguntas intervendrá por tiempo máximo de tres minutos en primer lugar el diputado que formula la pregunta para sustanciar dicha pregunta responderá el miembro del gobierno de Extremadura por tiempo máximo de diez minutos a continuación por tiempo máximo de cinco minutos tendrá el diputado que formula la pregunta su tiempo de réplica y cerrará el gobierno de Extremadura el representante del gobierno de Extremadura también por un tiempo máximo de cinco minutos para su turno de dúplica por lo tanto empezamos por la primera pregunta que está formulada por la diputada Moreno Duque tiene usted la palabra gracias presidente la fórmula en los términos en los que viene planteada por escrito muchas gracias señora diputada a continuación el director general de vivienda el señor don Manuel Lozano tiene la palabra por tiempo máximo de diez minutos muchas gracias señor presidente señoría inicialmente quería señalar o me gustaría señalar que por parte del gobierno de Extremadura y a través de la consejería de fomento vivienda ordenación del territorio y turismo se va a continuar desarrollando una política social basada en la promoción de grupos de vivienda con el fin de satisfacer las necesidades de vivienda de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad como sabe se trata de viviendas que van destinadas a cubrir las necesidades de aquellas familias de aquellas unidades familiares con unos ingresos que no excedan de dos veces el IPREM lo que viene a representar según lo fijado para este año 14.910,28 euros que además carecen de vivienda y residen de forma habitual en el municipio donde se construye la promoción a partir de ahí serán criterios de necesidad acreditada de vivienda y por supuesto de disponibilidad presupuestaria los que marquen el desarrollo a lo largo de los próximos años de dicha política respecto a la cuestión planteada tengo que decir que no existe actualmente ninguna previsión para realizar un grupo de viviendas de promoción pública en Calzadilla de hecho no hay dotación presupuestaria en el presente ejercicio de 2012 que vaya destinada a la construcción de un grupo de viviendas de promoción pública en esa localidad si es cierto que en el caso que en este caso el ayuntamiento de Calzadilla y en la persona de su alcalde se ha se ha trasladado recientemente el día 1 de marzo se ha trasladado la petición de que se ha promovido un grupo de viviendas en esa localidad y que también es cierto que en esa localidad se dispone del suelo necesario para poder realizar una promoción que hacía llegar a un número máximo de 10 viviendas en virtud de una cesión que formalizó el año pasado el ayuntamiento a favor de la administración regional y en ese encuentro que mantuvimos con el alcalde también le hicimos ver precisamente estas circunstancias el hecho de que no hay en principio presupuesto este año para llevar a cabo esa promoción y en segundo lugar pues que las intenciones del gobierno de Extremadura son en la medida de lo posible seguir con esa política de construcción de nuevas promociones de viviendas como le he indicado al principio de esta forma el ayuntamiento de Calzadilla se ha sumado al resto de localidades que ya en número de 53 han solicitado hasta esta fecha la promoción de un grupo de viviendas en su municipio y a partir de aquí pues hay que tener algunas otras cuestiones hay que tener presente algunas cuestiones no menores así en lo que respecta a la localidad de Calzadilla pues ya se ha atendido la necesidad de vivienda hasta en tres ocasiones de hecho se han promovido un total de 22 viviendas siendo entregado el último grupo el mes de diciembre del año 2008 o el último grupo que fue de 9 viviendas por cierto que en aquel momento solo quedaron cuatro personas en lista de espera cuatro personas que además salvo uno los otros tres tenían una puntuación que no superaba los 40 puntos por tanto están podemos decir dentro de la barrera de aquellas personas que podrían acceder a otro tipo de viviendas no necesariamente a estas viviendas de carácter público de estas de estas 22 viviendas también se han enajenado ya nueve viviendas es decir ya han logrado nueve familias que en su día accedieron en régimen de arrendamiento a la vivienda han conseguido ser ya propietarios decirle también que en términos de necesidad de vivienda atendida en el municipio de Calzavilla pues con estas promociones que se han hecho se ha cubierto la necesidad aproximadamente del 18% de la población considerando la población que tiene Calzavilla según el último censo del año 2011 y según la media de ocupación de estas viviendas de estas viviendas unifamiliares que está actualmente en torno a cuatro a cuatro miembros y frente a ello simplemente recordarle que en nuestra región hay 386 municipios de los cuales aún no han visto atendida su necesidad de vivienda en ninguna ocasión pues 52 municipios lo que representa una cifra de casi el 14% de los municipios de la región gracias señor director general a continuación tiene la palabra señora Moreno gracias señor presidente gracias señor director general por la información sabe usted bueno usted en principio ha dicho que usted va a continuar por la apuesta por la vivienda protegida para tener ese continuismo habría que haber mantenido el presupuesto del ejercicio anterior porque difícilmente se puede apostar por la vivienda protegida o de promoción pública en este caso cuando se pasa de 20 millones que tenía el gobierno socialista a 9 que tienen ustedes hubo un retroceso de más de un 53% pero como de lo que se trata de hacer una oposición constructiva aunque algunos diputados no se lo crean pues yo le he traído esta pregunta aquí lo mismo que nosotros lo mismo que la planteé como enmienda a los presupuestos porque entendíamos que Calzadilla tenía una necesidad real con independencia de que se le hayan adjudicado más viviendas sean de la tipología que sean sean viviendas de promoción pública sean viviendas de VPO sean viviendas protegidas en todo caso si la necesidad existe y la tiene porque dice usted que tenía cinco familias me parece que por atender a mí el alcalde me ha constatado que son 17 más 17 núcleos familiares donde los miembros son menores de 30 años con lo que eso significa para un pueblo eso significa además fijar la población en el territorio y nosotros estamos por fijar la población en los municipios rurales nosotros preferimos que se siga apostando por la vivienda protegida porque si además de ayudar al alcalde y el ayuntamiento y la corporación de la manera que sea se necesita la familia se facilita una vivienda social no se irán a Coria se quedarán en calzadillas nosotros tenemos ese modelo que es por el que apostamos hemos venido apostando y nos gustaría que efectivamente ustedes también creyeran en ello y no dijeran solamente que van a continuar con la vivienda protegida pero recortando recortando recursos y mire yo ni en el nosotros fuimos conscientes de más responsables ni le pedí entonces que pusieran más recursos encima de la mesa en el debate presupuestario ni se lo pido ahora lo que nos extrañaba lo único que queríamos es que hubiera un compromiso real con calzadillas porque usted sabe y lo ha dicho que hubo una cesión de terreno a la Junta de Extremadura que se realizó en marzo del 2011 que se urbanizaron las calles mediante un convenio firmado previamente en el 2009 que ascendía a 97.000 euros eso quiere decir que estaba previsto hacer las viviendas eso quiere decir que ya hay un gasto hecho por parte de la administración autonómica ahí ¿qué va a pasar señor director general si esas viviendas finalmente no se construyen en calzadillas ¿retornarán esos terrenos al ayuntamiento? ¿quién asumirá los costes de gastos notariales y registros el ayuntamiento también? ¿qué va a pasar con esos terrenos? me consta porque además se lo digo porque también usted ha hecho referencia a ello es que el 1 de marzo se reunió con el alcalde y le trasladó que estaba pendiente del nuevo ejercicio presupuestario y en todo caso que usted no veía no le parecía un despropósito que esos terrenos retornaran al ayuntamiento si efectivamente no se hacían las viviendas de promoción pública pero que había que esperar a septiembre y mi pregunta es puesto que el consejero ha dicho que no utilizan criterios arbitrarios me imagino que ni en transporte ni en vivienda ni en urbanismo ni en ninguna de las materias que son competencias de su consejería ¿verdad? a mí me gustaría saber qué criterios van a manejar para saber si efectivamente Calzadilla va a tener la suerte de encontrarse dentro de esos municipios que nominativamente se supone que aparecerán en los presupuestos para el 2013 nada más y muchas gracias gracias señora diputada a continuación el representante del gobierno extranjero tiene la palabra gracias bueno en principio una aclaración yo no sé qué lista es la que está manejando el alcalde de Calzadilla yo la lista que tengo aquí que es la última lista definitiva que se utilizó para la adjudicación del grupo de nueve viviendas que se aprobó el 2 de junio del año 2008 solo tiene cuatro personas en lista de espera no hay absolutamente nadie más y esto es un documento oficial que también imagino que cuenta con él el ayuntamiento por otra parte quiero decirle que sí efectivamente somos conscientes de que la construcción de grupos de vivienda en pequeños municipios es un instrumento muy útil para fijar la población en dicho núcleo y por tanto hay que reconocer que la labor hecha en ese orden es muy importante pero también es cierto que no es la única manera la promoción pública no es la única manera ni el único camino para conseguir que se construyan viviendas en el municipio hay otras vías que se están utilizando por muchos ayuntamientos y que están incluidas en el plan de vivienda les voy a recordar dos simplemente la figura de la rehabilitación y la figura de la autopromoción incluso actuaciones que pueden desarrollarse también por parte de la empresa pública son otro tipo de vivienda no necesariamente vivienda de promoción pública que también sirven para cubrir con esa finalidad respecto de la cesión efectivamente la cesión se hizo y la cesión yo no sé qué información le habrán dado pero los gastos de esa cesión no son por cuenta del ayuntamiento normalmente hasta ahora los gastos los ha asumido la administración regional puesto que ese suelo queda en beneficio de la administración regional y lo va a usar ella en cuanto a los criterios que se vayan a seguir para la futura distribución de nuevas promociones en nuevos municipios hombre ya le he dicho fundamentalmente dependeremos de la dotación presupuestaria yo también lamento que la situación en la que se encuentra la economía de digamos la economía de la administración regional esté como esté y así nos la hemos encontrado y no nos haya permitido disponer de más fondos de más recursos para poder seguir haciendo este tipo de políticas nos estamos acomodando un poco a la situación que nos hemos encontrado a la situación en la que en la que podemos movernos realmente bueno pues decirles que los criterios son aparte de la disponibilidad de recursos la necesidad real que se plantee por parte de los municipios para con respecto de de esta necesidad de vivienda para los ciudadanos y y no criterios sectarios yo le voy a dar dos datos simplemente y son datos objetivos de las 29 obras que están actualmente recogidas en los presupuestos de la comunidad autónoma el 68% de esas obras están hechas y programadas en pueblos donde el gobierno era del partido socialista el 24% que son solamente siete municipios correspondían a pueblos donde el gobierno era del partido popular y sólo el 6,8% dos municipios eran pueblos gobernados por izquierda unidad y respecto al criterio de necesidad pues puedo decirle que lo que pretendemos evitar es que ocurra lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años en algunas promociones que no han sido capaces los ayuntamientos de cubrirlas al 100% hay aquí una serie de ejemplos pero en fin los más recientes pues puedo hablar de Villar del Rey donde un grupo de cinco viviendas se quedaron tres vacantes un pueblo en Iba Hernando una promoción de cinco viviendas dejó una vivienda vacante en Robleillo de Gata con dos viviendas se quedó una vacante en Romangordo con cinco viviendas se quedó una vacante en Gargantilla de cuatro viviendas se quedaron tres vacantes por no hablar de Magacela donde es el tercer intento el tercer intento para conseguir llenar las cuatro viviendas los dos intentos anteriores han resultado absolutamente infructuosos de cuatro viviendas se han quedado cuatro viviendas vacantes curiosamente tengo que decírselo todos estos pueblos tienen gobierno del Partido Socialista nada más gracias señor director general continuamos con la pregunta la siguiente pregunta está formulada también por el grupo parlamentario PSOE regionalista y tiene la palabra el señor don Francisco Macía Marín chévere señor presidente la función de la oposición es fundamentalmente dos controlar e impulsar al gobierno y es para los ciudadanos han decidido que esa sea nuestra labor en estos cuatro próximos años pero hay que entenderlo desde esa perspectiva yo entiendo que el gobierno ni el grupo del gobierno no tiene que venir a la defensiva ni con el discurso hecho yo solo tengo muy al presidente trabajen trabajen y es verdad que hay que trabajar para demandar información y es el objetivo es decir no se puede venir con el discurso hecho a la defensiva me van a atacar ¿por qué? no porque el objetivo muchas veces como hoy en esta comisión era tener información no más allá de la información que aparece en los medios de comunicación sino información de primera mano de los responsables a quienes tenemos que controlar y con la información poder controlar objetivamente y entienda la señora directora general que está el objetivo de la pregunta que no hay ninguna cosa extra ni ningún objetivo ni intentar cuestionarle la gestión ni nada menos lo cual no quiere que significa que la próxima vez lo hagamos cuando nos parezca oportuno dentro de nuestro derecho por eso doña Marta nosotros queremos saber qué apoyos y gestiones ha prestado la Junta de Extremadura al gobierno de España con el fin de garantizar el servicio ferroviario entre Madrid y Boa por Cáceres Valencia y Alcántara mediante el conocido como Trenos y Trenes simplemente eso gracias señoría a continuación en nombre del gobierno de Extremadura contestará la directora general de infraestructura y transporte doña Marta García García buenos días señor presidente señoras y señores diputados señor Macías pues le agradezco esta pregunta porque como bien sabe afortunadamente el tren Lusitania sigue pasando por Valencia de Alcántara a día de hoy y tal cual me pregunta pues le voy a informar de cuáles han sido las gestiones las reuniones los documentos los actos que hemos realizado desde que conocimos que se pretendía anular el paso del Tren Lusitania por Valencia de Alcántara y desviarlo por Salamanca como le digo desde este anuncio a mediados del pasado mes de octubre por parte del gobierno de Portugal de llevar a cabo a primeros de este año el cierre al tráfico de viajeros de la línea Abrantes-Marvao conocida como Ramal de Cáceres y en consecuencia el desvío del Tren Lusitania Madrid-Lisboa por Salamanca el gobierno de Extremadura consciente de lo perjudicial que esta medida podría llegar a ser para los intereses de nuestra región y de lo que podría suponer el cierre de la línea de ferrocarril de Cáceres a Valencia de Alcántara ha emprendido todo tipo de acciones e impulsado medidas para que el servicio se siga manteniendo hecho que como ya le he dicho y todos ustedes saben ha conseguido satisfactoriamente y le voy a exponer a continuación el 18 de octubre el consejero de Fomento se reunió con el secretario de Estado de Obras Públicas Transportes y Comunicación del gobierno de Portugal el señor Sergio Silva Monteiro al que dio traslado entre otros asuntos de la importancia de mantener la única conexión internacional con el país posteriormente el 25 de octubre el presidente del gobierno extremeño mantuvo una reunión con los representantes políticos y socioeconómicos de la zona tanto de la parte española como de Portugal donde se manifestó la clara disposición del gobierno de Extremadura a apoyar cuantas iniciativas medidas o alternativas fueran necesarias para garantizar la continuidad del servicio ferroviario el 4 de noviembre el consejo de gobierno aprobó el documento de apoyo del gobierno de Extremadura al mantenimiento e impulso del ramal ferroviario de Cáceres a Valencia de Alcántara ese mismo documento se entregó a los alcaldes extremeños y portugueses en un acto de reivindicación en la estación de Marbau Beira en la que representantes políticos y vecinos de ambos lados de la raya reclamaron al gobierno portugués la rectificación y mantenimiento del servicio de la línea ferroviaria Torres das Várgens Marbau Valencia de Alcántara por la que circula actualmente el tren Lusitania el consejero de Fomento ya recordó entonces que la conexión ferroviaria entre España y Portugal por Extremadura siempre ha sido y continúa siendo además de histórica y centenaria estratégica y esencial para las comunicaciones de la región también recordó las importantes inversiones realizadas en la infraestructura ferroviaria entre Cáceres y Valencia de Alcántara en los últimos años y que quedarían sin efecto en caso de que finalmente desapareciera este servicio de igual forma y a finales del pasado mes de noviembre el presidente del ejecutivo extremeño el señor Monago mantuvo una reunión en Elbas con alcaldes españoles y lusos para reivindicar el transporte ferroviario entre ambos países consiguiéndose una respuesta unánime mediante la firma de la declaración de calle de esta manera extremeños y portugueses formalizaron su disposición a colaborar de forma conjunta para no perder su conexión a través del ferrocarril y así se le hizo saber al gobierno luso al que desde este gobierno regional también se ha instado para que a pesar de las dificultades se mantenga y se potencie este servicio y esta infraestructura en las recientes reuniones mantenidas entre el ejecutivo autonómico y los nuevos responsables del ministerio de fomento y de renfe operadora el gobierno de extremadura ha insistido en el mantenimiento del servicio ferroviario entre madrid y lisboa por cáceres y valencia de alcántara consiguiendo que el servicio continúe en tanto se estudian y valoran nuevas alternativas que garanticen la viabilidad y sostenibilidad del tren lusitario fruto de estos encuentros y de la insistencia del gobierno de extremadura la ministra de fomento doña doña ana pastor anunció recientemente y tras una reunión con su homólogo portugués la creación de un grupo de trabajo para estudiar de forma conjunta la situación de las actuales conexiones ferroviarias entre España y Portugal la ministra explicó que dicho grupo de trabajo que será presidido por los secretarios de estado de España y Portugal asegurará que los proyectos ferroviarios tanto de mercancías como de pasajeros a uno y otro lado de la frontera estén coordinados el objetivo es que la operatividad sea máxima y no se dé un paso sin el conocimiento del otro a este respecto garantizó el mantenimiento del tren Lusitania que conecta Madrid con Lisboa por Cáceres y Valencia de Alcántara e insistió en que hay un compromiso por ambos países para trabajar en su mantenimiento y buscar la viabilidad del proyecto asunto que será tratado por dicho grupo de trabajo nada más señorías muchas gracias gracias señora directora general a continuación el señor Macías tiene la palabra para el turno de réplica muchas gracias muchas gracias señora directora general por su información compartimos la preocupación que hemos puesto de manifiesto por una vez de que la administración portuguesa y sobre todo desde cuando gobierna la derecha en Portugal tiene la vieja intención e interés de las comunicaciones vía ferrocarril hacerla por el norte de tal forma que sea a través de Oporto y conectando con lo que es Castilla y León y que nosotros ahí debemos hacer un trabajo continuado serio riguroso contando con la administración portuguesa como con la administración española para intentar evitar esa tendencia natural y lógica desde su punto de vista porque parece ser que es más resentable que utilizar el alentejo en sus conexiones ferroviarias sabe usted que hubo una fuerte inversión en el año 2008 después del descarregamiento que se produjo en esa línea en Valencia de Alcántara Cáceres y que esas inversiones son rentables y tenemos que rentabilizarlas nosotros nos damos por enterados con la información que nos ha facilitado pero no nos queda tranquilo una declaración que hizo hace poco tiempo el presidente de la Junta de Extremadura en la que manifestaba que en una entrevista que había mantenido con me parece que era con el secretario de Estado de Transporte le planteó la necesidad de mantener la línea ferroviaria que conecta con Valencia Alcántara y Cáceres el famoso tren ruta del tren Lusitania y que le tuvo que amenazar un poco diciéndole que si se tomaron decisiones que perjudicaran los intereses extremeños iba a tomar medidas para que las mujeres de Alentejo no abortaran en Badajoz una especie de matonismo diplomático que no creo que venga muy bien a cuento pero si no hemos hablado en esa rueda de prensa que hace en Madrid dice que por ahora por ahora no lo cerrarán lo cual no quiere decir que esté seguro que haya cerrado las negociaciones de tal forma que no se cierre en Lusitania ¿no? de cara a un futuro por eso creemos conveniente que esa comisión mixta gobierno de España gobierno portugués se ponga en marcha cuanto antes y se den los pasos que permitan dar tranquilidad a esta tierra de Extremadura de forma que el tren Lusitania con las medidas y las adaptaciones y las renovaciones que sean necesarias mantengan su recorrido a lo largo de los futuros años en esa línea contará con el apoyo del grupo socialista y reitero agradecemos la información que nos ha facilitado gracias señor diputado a continuación por tiempo máximo de cinco minutos tiene la palabra la directora general gracias señor Macías pues como bien dice les acabo de explicar cuáles han sido las gestiones que hemos realizado desde el gobierno de Extremadura para mantener el tren Lusitania es verdad que es por el momento que se está en esta comisión estudiando pues una mejora del tren Lusitania pero a fecha de hoy no hay que olvidar y esto es muy importante que ha conseguido el gobierno de España cuando el partido popular estaba está gobernando que este tren se mantenga puesto que a pesar de los intentos que a lo largo de noviembre y diciembre realizó el ejecutivo extremeño a todos los niveles institucionales para evitar la supresión de este servicio ferroviario entre Madrid y Lisboa por Extremadura la anterior dirección de Renfe Operadora aun conociendo el problema ya había acordado con la empresa de ferrocarriles portugueses con bollos de Portugal el desvío del tren Lusitania por Salamanca a partir del 1 de enero de 2012 alegando presiones por las fuertes pérdidas económicas del servicio así es como ocurrieron los hechos y esa fue la decisión que tomó la anterior directiva de Renfe Operadora en funciones ya le digo que esto sucedió a mediados de diciembre con los nuevos responsables del Ministerio de Fomento recién nombrados y a los que no se les consultó en absoluto sobre tal decisión aun afectando de forma directa a una relación ferroviaria internacional el tomar el tomar tal decisión en dichas condiciones vino a demostrar pues poco menos que una absoluta falta de responsabilidad así como un total desprecio hacia el ferrocarril extremeño por parte de los anteriores gestores de Renfe Operadora en este momento y gracias a la rápida intervención del gobierno de Extremadura poniendo en conocimiento de la nueva dirección del Ministerio de Fomento esta situación ha evitado in extremis la supresión de este servicio lo que hubiera puesto lo que hubiera supuesto un final muy triste para sus 130 años de historia desde el 8 de octubre del 81 cuando se inauguró esta línea efectivamente no ha ocurrido como en el año 85 que bueno que no gobernaba no gobernaba la derecha cuando sí que se quitó a los extremeños el tren de la plata muchas gracias gracias señora directora general al igual que hacíamos anteriormente con el consejero señoría señoría está hablando este presidente es que luego no se entera de lo que se dice por eso le pido le repito lo que le decía anteriormente al señor consejero le invitamos a que permanezca con nosotros hasta el final de la comisión pasamos al punto al cuarto punto del orden del día señorías pasamos al cuarto punto del orden del día solicitud de comparecencia entre comisión hay dos solicitudes de comparecencia del grupo parlamentario PSOE regionalista va a tener una breve intervención el proponente para que explique la solicitud la motivación de la solicitud y luego también los representantes de los dos grupos parlamentarios pues para que explique su posicionamiento por lo tanto tiene la palabra en la primera solicitud de comparecencia la solicitud 41 tiene la palabra el señor Martín Macía Macía Martín perdón muchas gracias señor presidente vamos a ver solicitamos la comparecencia de la directora general de infraestructura para que informe a la comisión sobre los convenios suscritos por el gobierno de Extremadura con Renfe y Abid sabemos que el consejero ha estado hace muy poco tiempo en contacto con los máximos responsables de estas empresas públicas que tiene por lo tanto tiene que tener una información de primera mano están en trámite de los presupuestos generales del Estado por lo tanto unas cantidades que ahí aparecen y que está muy interesado en saber cómo van a desarrollarse estos convenios la parte que todavía está activa de la anterior y las pretensiones que tiene la Junta de Extremadura y sobre todo ahora será una información muy 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 clara y muy segura ya que la derecha está gobernando en Renfe en Adid y en la Junta de Extremadura Gracias señoría a continuación el portavoz del grupo parlamentario Izquierda Unida no hace uso de la palabra no hace uso de la palabra en esta comisión sí por teléfono bueno pues a continuación el portavoz del grupo parlamentario popular Extremadura Unida tiene la palabra Gracias presidente bueno pues desde este grupo parlamentario no tenemos ninguna objeción es más estamos a favor de que se venga esta comisión a informarnos de los temas que se crean convenientes tanto para el apartado 4.1 del orden del día como para el 4.2 Madre Gracias señoría pasamos a votación ya que no sabemos la impresión del portavoz del grupo Izquierda Unida por lo tanto pasamos a votación voto a favor de la comparecencia de la directora general se aprueba por unanimidad Gracias señorías La segunda de la solicitud número 42 también del grupo parlamentario socialista regionalista tiene la palabra el señor Martín Sí también gracias presidente brevemente para justificar la 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 petición muy brevemente en primer lugar decir que el sector del turismo en la región es un sector muy importante que representa el 6% del PIB y 25.000 empleos y que hay un cierto consenso político y buena colaboración por parte de todos no en vano tenemos una una ley que impulsó el partido socialista y que votó también el partido popular y que está de acuerdo con ello un plan un plan estratégico de turismo compartido y yo creo que todos los agentes tanto administraciones locales como empresarios como agentes del sector del turismo tienen interés en conocer siempre de primer habano todo lo que nos pueda afectar además porque hemos demostrado que tenemos acuerdos de colaboración en aquellos temas de interés como ha sido el observatorio del turismo que hemos propuesto y que hemos votado todos a favor de ello y ayer mismo también ofrecimos no solo hace meses sino ayer mismo la última colaboración para sacar adelante flexibilizando cuestiones el parador nacional de turismo en Badajo segunda razón porque todos los los planes que se hacen a nivel nacional en nuestro estado autonómico pues afectan a la región los planes nacionales de empleo los planes nacionales de energía los planes nacionales de turismo nos afectan a la región y por último porque el señor consejero en su comparecencia del 27 de septiembre terminó su intervención diciendo que ofrecía el diálogo para que se produzca el diálogo en el templo de la palabra en sede parlamentaria pues es necesario que contemos con esa información y poder celebrar ese diálogo por lo tanto esperamos la comparecencia de la directora general de turismo para informar de la conferencia sectorial de turismo celebrada en la isla de Lier gracias presidente gracias señor martín el portavoz del grupo izquierdo unida verde si va a tomar la palabra si claro brevemente primero que hubiera hubiera querido expresar mi mi aceptación mi afirmación a la propuesta de comparecencia sobre el tema de Renfiadif está claro que no tenemos que entrar aquí pero bueno a veces hay interferencias indeseables y luego comparto con el señor Simón que efectivamente hay consenso político consenso social consenso ciudadano y sobre estos temas en los que es lógico que se informe que comparezcan y que estemos al corriente porque estoy seguro que de la conferencia de turismo del hierro ha habido decisiones importantes que nos afectan y otra cosa será entrar en el debate concreto sobre el parador de turismo de Badajoz en el que el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Badajoz tiene una postura favorable a que se pudiera ubicar algún día un parador de turismo en esa ciudad aunque la ubicación concreta a lo mejor ya era motivo de discusión o de diferentes opiniones nada más muchas gracias gracias señor Escobar el portavoz del grupo no dice nada pues pasamos a votación voto a favor de la comparecencia se aprueba por unanimidad de los presentes y no habiendo más asunto en el orden del día se levanta la sesión que se levanta